Adelante, Luz Fernando. Estás en tu casa. ¿Quién será ese señor, Esperanza? Ay, no lo sé. Pero mejor nos vamos a la recámara. No vaya a pensar que le estamos espiando y la emprenda contra nosotras. No, mejor llévame al jardín. Está bien. ¿Qué me vas a devolver? El anillo de matrimonio. No tuve tiempo de devolvértelo. ¿Lo conservaste tanto tiempo? Nunca pude deshacerme de él. Lo contemplaba a diario aún estando casada con otro. Siempre te recuerdo. Que tú eras el hombre que más quise en mi vida. Mi vida fue un tormento. Pero me hice pasar por muerta pensando con el tiempo en volver a ser la misma. Para vengarme de ustedes. Me rehabilité y me casé. Me dijiste que te habías casado enamorada. Te mentí. ¿Por qué lo hiciste entonces? Por casarme. Por despecho. Pero de pronto, al morir mi marido, sentí los mismos deseos de siempre. Volver a México con ti. No, 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 no pensarás irte, ¿verdad? ¿Qué más tienes que decirme? Que sigo locamente enamorada de ti. Sigo enamorada de ti con el mismo amor que antes. O con un amor más furioso todavía. Por favor, Soraya. Sueño contigo día y noche. Necesito llenar el vacío que hay en mi alma, en mi cuerpo. Desde que me despreciaste por María la del barrio. Necesito volver a ser tuya. Ahora mismo, Luis Fernando. Ahora mismo. Bésame. Bésame. No seas cobarde. Bésame. La mato. La mato por sinvergüenza. Y a él también si llega a besarla. No importa el tiempo, Lucera. Quiero recuperar lo que era mío. No me importa que estés casado. Ni que quieras a María la del barrio. Necesito estar en tus brazos. Amarte, amarte. Me rechazas. Siempre lo hice. ¿Se te olvidó? Sí, pero ahora es instinto. Ahora es igual que antes. Así será siempre. No me interesaste nunca y ahora tampoco. Me estás humillando, Luis Fernando. No te lo buscaste. Desde que regresaste de la tumba, te dije que no quería volver a verte. Sin embargo, sigues insistiendo. ¿Para qué viniste entonces conmigo hasta aquí? Para darte una lección. ¿Cómo te atreves? Ya te lo dije. Tú te lo buscaste. Bueno, pero no te vayas, por favor. Te lo suplico, no me envíes, por favor. Te lo suplico, por favor. Te vas a repetir. Te vas a repetir. Maldito, Maldito, me lo vas a pagar. Me lo juro que me lo vas a pagar. Maldito. Llora, Soraya, llora. Llora todo lo que quieras. Así te desahogas. ¿Qué haces aquí? Vi cuando te ibas con mi hijo en su coche del edificio de la compañía. Lo seguí hasta aquí. Estuve escuchando lo que le decías a Luis Fernando. Y sobre todo, viendo lo que mi hijo te hizo. No tienes escrúpulos, desvergonzada, cínica. ¡Cállate! Vente de mi casa. No te funcionó con mi hijo. Si me hubieras hecho caso, te habrías ahorrado la humillación. Te arrastraste inútilmente ante él. ¡Que te largues! ¡Vente! ¡Vente! Sí, sí, me voy. Y muy contenta de saber que recibiste lo que te mereces. ¡Vente! ¡Tu hijo me despreció! ¡Pero me las va a pagar! ¡Me las va a pagar! ¿Me oyentes?